Señor, gracias por este nuevo día del Señor que nos regalas y este día es muy muy especial porque hoy estamos dormidos en otro lugar que no hay la sedentidad de la iglesia, en un lugar campestre en donde tenemos contacto contigo en el medio de la creación tus santos seres revelan la hermosura que nos rodean y no en especial en la compañía de los hermanos en este fin de semana especial que queremos consagrar a ti y queremos que sea la ofrenda de nuestra adoración a ti de toda la iglesia de nuestra adoración a ti de todo este año muchas gracias Señor por el privilegio de estar aquí por proveer los recursos para haber venido, por coger este lugar por darnos ese compartido y movilidad que tenemos en esta mañana algunos de los hermanos están dispuestos los enfermos que nos pedimos que les ayude y estamos por el hermano Pastor Julio, por la hermana Patricia y los que están dispuestos, la hermana Gloria Dios eterno, te pedimos que en el día de ustedes la mejoría de su salud y que puedan estar con plenitud de fuerzas y de gozo disfrutando de este día de amor que es el santo día del Señor nos ponemos sus hermanos esta mañana para continuar nuestra convención el curso de la adoración y la enseñanza que nos hemos podido hacer gracias Padre por tanta misión en este día en el nombre del Señor Jesucristo vamos a comenzar cantando invito a San Amado a la religión vamos a comenzar cantando un himno que incluye varios nombres de Dios porque la clase de esta mañana se trata sobre no el tercer mandamiento que es no tomar el nombre de Dios humano vamos a cantar ese himno que ahorita estamos ensayando lo que hicimos ahorita por mensajes ahora si viene el oficial vamos a cantar el Padre Eterno el 28 el 28 el número 28 el signo contiene varios nombres de Dios y viene muy al caso con nuestra enseñanza de esta mañana no estoy poniendo por ahí el tiempo porque todavía me empezaron a enseñar así que los de la administración no me van a llamar ahí se es ok vamos a poner los 10 hermanos que cantara a nuestro Padre con todo mientras cantamos vamos observando los distintos nombres de Dios que aparecen en el libro cantare a una voz con mi potente Dios su nombre es el oír el niño creador que un marzo y grande son que eterno es el volar postraos todos a sus pies es nuestro Redentor cantare con amor altísimo Señor altísimo Señor su nombre es Adonai el mundo duele y Rey el Dios de bendición la oscuridad de Shadal oh alamame sin temor oh becas de su Rey cantare con fervor su fe su fe su nombre es el Señor su nombre es el elador el gran gobernador el séptimo y el José nos guía con amor no haga creer το her ciudadanos en calo tu ab случi el mar el alcaboz que ha ido el Salvador que santo se adorná con himnos ensalzar al Santo Espíritu, tres veces Santo y Primo Dios se vive con mi amor. Muy bien, esta mañana nos corresponde continuar entonces con el estudio del tercer mandamiento. A ver los niños, ¿cómo van a decir uno de los niños? Eso me gusta, están bien poderosos hoy. ¿Cuál es el tercer mandamiento niños? Muy bien, no tomarás el nombre de los vatos de Dios en mano. Hoy le piden que se los iba a presentar en desorden. Así que mientras me ponen la diapositiva, a ver, ¿cuál es el séptimo? ¿Niños? No, eso es el sexto. ¿Séptimo? No, no me traes a ustedes. ¿El segundo? No te harás imágenes. Los mandamientos de la ley de Dios hay que aténdeselos como las tablas de multiplicar. Que a uno le dicen tres por cuatro, doce. Y luego, tres por seis, dieciocho. De memoria. Lo mismo los demás mandamientos. Ese es el número caro, en uno de memoria. ¿De acuerdo niños? Pues otra vez, a ver acá, el tercero Tomás, Samuel, Tomás. El tercero. El tercero. No tomarás el nombre de Dios en mano. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, versículo 7. Y vamos a ver el tercer mandamiento de la Santa Ley de Dios. Éxodo, 20, 7. Dice la Santa Palabra de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará con inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ayer comenzamos diciendo que los diez mandamientos reflejan el carácter santo de Dios. Y que el tercer mandamiento de la ley de Dios, de una manera especial, refleja o proyecta la respetabilidad de Dios, el respeto que Dios merece. El tercer mandamiento de la ley de Dios nos muestra su alteza. Es decir, cuando Él ordena que su nombre no sea tomado en vano, eso está reflejando su alteza. La alteza, la majestad real de Dios, la santidad de Dios, la otredad de Dios. La palabra otredad no es una palabra muy común, significa el ser totalmente diferente a todos y a todos. Otredad es otra forma de decir santidad. Entonces, Dios es santo, Dios es otro, Dios es majestuoso, Él es alto, Él es temible, Él es un ser inaccesible y siempre está presente en todo mandamiento, en todo lugar, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Todo ese ser alto, temible, santo, totalmente otro, exige respeto, temor y reverencia de todas, absolutamente todas sus criaturas. No solamente los creyentes, sino también los no creyentes. Eso es lo que hay detrás del tercer mandamiento de la ley de Dios, el temor de Dios, el respeto a Dios. Ese sentido que debemos tener en todo momento, de que Él está siempre presente en donde quiera que nosotros estamos. En el más mínimo de nuestros pensamientos, Él está ahí. En el más mínimo de nuestros sentimientos, Él está ahí. Nosotros tenemos que estar conscientes de su santa presencia y cuando vayamos a pensar en Él o hablar de Él, debemos hacerlo con sumo respeto. Lo que vamos a ver en el día de hoy con respecto al tercer mandamiento de la ley de Dios, lo vamos a buscar de la siguiente manera. Lo primero que veremos será el contenido del tercer mandamiento. El contenido del tercer mandamiento. Lo segundo que veremos será la espiritualidad del tercer mandamiento. La espiritualidad del tercer mandamiento. Luego veremos la positividad. Podríamos decirlo, como usábamos ayer la palabra polaridad. La polaridad. Solo que en este caso, como el tercer mandamiento tiene un enunciado negativo, lo que hay que buscar es lo hostil. Entonces, por eso diremos la positividad del tercer mandamiento. Y en cuarto lugar, veremos la amplitud del tercer mandamiento. Como ustedes pueden ver, lo que vamos a hacer ahora es, primero de todo, analizar el mandamiento tal y como está escrito en la palabra de piedra. Y luego lo vamos a estudiar conforme a los tres principios que el Señor Jesucristo nos enseñó para poder entender y aplicar correctamente la ley moral de Dios. A ver niños, ¿cuáles son los tres principios que el Señor Jesucristo nos enseñó para aprender a entender y obedecer correctamente a los tres mandamientos? Primero, la ley es espiritual. La espiritualidad. Es decir, que la ley gobierna aún las intenciones del corazón y los pensamientos y los sentimientos. Segundo principio, la polaridad. Es decir, que todo mandamiento tiene un negativo y un positivo. Y tercer principio, la amplitud. Es decir, que lo que el mandamiento, la tabla de piedra dice, es tan solo una muestra. Y hay mucho más debajo de esa muestra. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros queremos que lo tenemos que obtener, luego la espiritualidad, luego la positividad o poderla, y luego la amplitud del tercer mandamiento. Vamos a ver entonces con el primer punto. El contenido del tercer mandamiento. Entonces, al leer el texto, al leer el texto en Éxodo 27, el texto nos dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Lo primero que tenemos que aprender o entender hoy aquí es, ¿a qué se refiere la Biblia cuando nos habla del nombre de Dios? Cuando la Biblia nos habla del nombre de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Dios mismo. A Dios mismo. La expresión, el nombre, se refiere a toda la persona, el santo ser de Dios, en todos sus atributos. La Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo, en el Salmo 75, uno dice, Cercano está a nosotros tu nombre. Eso no significa que el nombre que tenemos por ahí escrito en alguna parte, o lo que tenemos escrito en una mano o en la frente. No. Cercano está tu nombre significa que el Señor está cercano a mí. Es Él que está cercano, pero Él se reemplaza por su nombre. Entonces, cuando el mandamiento nos prohíbe, nos dice, no tomarás el nombre. Ahora, preguntémonos entonces, ¿qué es lo que se nos prohíbe? ¿Qué es lo que se nos prohíbe hacer con ese nombre? Y lo otro que nos debemos preguntar, ¿cuál nombre? ¿Cuál nombre? Entonces, ustedes deben saber cuál es el nombre de Dios que se usa en la Biblia. En la Biblia, hay un nombre propio de Dios. En la Biblia, hay uno que es considerado el nombre propio de Dios. ¿Quién sabe? Levanta su mano. ¿Quién sabe cuál es el nombre propio de Dios? Yo soy, exactamente. Yo soy, que es lo que llamamos, en teología, el tetragramatón. Las cuatro letras que graban en la Biblia, Y-H-W-U-H. Que se puede pronunciar o se pronuncia de diversas maneras. En nuestra Biblia, Reino Malera, se pronuncia Jehová. Pero también se puede pronunciar Chabé, o Yabu, o Yajó. No se sabe exactamente cómo se pronuncia, pero ese es el nombre propio de Dios. De eso nos está hablando el mandamiento. Pero la Biblia usa otros nombres de Dios. Como por ejemplo, Él, Elohim, Elayon, El Shabai, Aronai, Jehová, Yahweh, Elohim, Yahweh, Zabaró, etc. Hay muchos nombres de Dios en la Biblia. Canta en antiguo como en el nuevo. En el nuevo, por ejemplo, está el nombre Padre, el nombre Hijo, el nombre Espíritu Santo. Entonces hay muchos nombres de Dios. ¿Qué es lo que prohíbe el mandamiento? La prohibición del mandamiento es tomar ese nombre, el nombre propio, cualquiera de los nombres, o cualquier cosa que se relacione con Dios, sus obras, su palabra, o cualquier cosa que se relacione con Él, tomarlo de una manera irreverente, irrespetuosa, vacía, sin ningún propósito. Cuando yo voy a hablar de Dios, de sus nombres, de sus obras, de su palabra, de sus maravillosos besos, debo hacerlo sabiendo siempre que Él me está viendo. Y que ve lo que siento, y que oye lo que digo, y como Él es alto, altísimo, temible e irrespetable, yo debo dirigirme a Él con el debido respeto siempre. Y cuando uso su nombre, debo hacerlo con responsabilidad, con respeto, con un propósito. No usar el nombre de Dios en vano, significa no hablar de Dios o hablar. Cuando yo voy a hablar de Dios, yo voy a hablar con peso, con el peso. Cuando el mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, la palabra vano, significa peso. Debo hablar el nombre de Dios con peso. Debo darle el peso que merece su nombre. Cuando yo no lo hago, cometo un pecado. ¿Cómo se llama el violar el ser mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el nombre? ¿O cómo se define a una persona que viola constantemente el ser mandamiento de la ley de Dios? ¿Quién sabe? ¿No hay un premio? ¿Cómo se llama? Blasferio, sí. Pero la blasfemia, la blasfemia es la máxima violación del tercero. Malediciente también está bien. Esa también está bien. Pero hay otra palabra más técnica. Percuro. Percuro es, lo vamos a ver enseguida, perdurar es pura y falso. Es decir, decir una mentira y apoyarlo con un fundamento. No han dado todavía, se van a perder el premio. Profano. Profano. La profanación. Es decir, usar el nombre de Dios en vano se llama profanación o profanar el nombre de Dios en vano. Y en la Biblia está esa palabra. Dios favorece los profanos, las personas que profanan su nombre. Entonces, la violación más suave de este mandamiento es la maledicencia, que es tomar el nombre de Dios en vano. La violación más severa de este mandamiento es la blasfemia, que es la de positiva, por ejemplo, a un regrado, insultante, malediciendo a Dios. Esa es la violación más extrema, la maledicencia, la blasfemia y la profanación. Son tres palabras relacionadas con este mandamiento. Entonces, ya vimos cuál es la prohibición. La prohibición, en esta prohibición vimos qué representa el nombre de Dios, qué representa el nombre de Dios, qué representa el nombre de Dios, cuál es el nombre de Dios que se puede tomar en vano, todos sus nombres o cualquier cosa que se relacione con él y qué es lo que se podría hacer con estos nombres. Es decir, pronunciarlos sin estar conectado, consciente, el respeto, la reverencia, la malestar de él y pronunciarlos con su debido respeto y débil. Muy bien, estamos examinando el contenido del mandamiento. Ahora vemos que en éxodo 27 no solamente se nos presenta una prohibición, sino también una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La amenaza es que él no tomará, no pasará por alto a la persona que toma su nombre de in vano. Es decir, lo está amenazando el que lo va a castigar. Si la persona no toma el nombre de Dios con beso, con reverencia, con el respeto que se merece a la persona de Dios, entonces Dios va a enviar sobre castigos. ¿Qué tipo de castigo? En primer lugar, le puede poner en el Antiguo Testamento a esa persona la pena de muerte. En el Antiguo Testamento cuando una persona profanaba el nombre de Dios o blasfemaba contra Dios, esa persona era castigada con la pena de muerte. ¿Qué otro castigo trae esa amenaza? En esta vida presente, los romanos recibirán castigos temporales de Dios. Es decir, Dios los castigará de una manera particular a estas personas profanas. y finalmente, si estas personas no se arrepienten, el solo hecho de tomar el nombre de Dios y va, hace que la persona merezca y aliquiarte. Entonces, este mandamiento tiene, el contenido de este mandamiento es una prohibición, ya entendimos la prohibición, ¿qué es lo que se nos prohíbe? Y una amenaza, y ya vemos las consecuencias de esa amenaza. Ahora vamos a ver en segundo lugar nuestro segundo punto la espiritualidad del tercer mandamiento. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros el corazón debemos siempre, no solamente con las palabras, sino con el corazón, debemos siempre tener el mismo respeto hacia Dios? El mandamiento en su forma externa prohíbe las palabras habladas, pero en su forma interna, es decir, la espiritualidad del mandamiento prohíbe que en nuestros pensamientos haya pensamientos irreverentes e irrespetuosos o sentimientos inadecuados hacia Dios. El apóstol Pedro dice, en primera de Pedro 3.15 santificar a Dios ¿en dónde? En vuestros corazones. Entonces noten que el mandamiento no solamente prohíbe las acciones externas con la voz o cualquier otra gesticulación o lenguaje corporal ofensivo hacia Dios, como también produce en el interior del corazón que tengamos pensamientos, sentimientos o alguna clase de actitud inadecuada hacia Dios. Esto implica que para poder obedecer este mandamiento los seres humanos debemos estar siempre conscientes, alertas de la presencia de Dios. Este mandamiento exige vivir todo el tiempo en la presencia de Dios. Los antiguos llamaban a esto en latín Corán Deo. Corán Deo es vivir en la presencia de Dios. Este mandamiento exige Corán Deo. Vivir todo el tiempo en la presencia del Señor. Si yo todo el tiempo estoy consciente en mi mente de que Dios está presente delante de mí, no voy a pensar ni a sentir ni a tener actitud, gesto o palabra alguna que irrespete su maestad, su alteza, su ser santo y deber. Entonces, esa es la espiritualidad de este mandamiento. Este mandamiento es muy, muy espiritual como los demás. Es muy, muy espiritual y para poder obedecer este mandamiento uno tiene que andar con un soldado. Para poder obedecer este mandamiento uno tiene que andar como cuando uno está caminando, cuando un soldado está caminando en un campo minado. El soldado tiene que ir mirando con cuidado donde se está caminando para no pisarlo. Así debería ser nuestro hablar. Nuestro hablar debería ser un hablar siempre consciente de que Dios está escudriñando mi mente, mi corazón y mirando, escuchando todas mis palabras. Entonces, prohíbe todo pensamiento, todo sentimiento desobediente, irreverente. Prohíbe, por ejemplo, que las personas experimenten enojo hacia Dios. Y cuando este mandamiento lo violamos mucho los seres humanos. Cuando Dios hace algo que a nosotros no nos gusta, ¿contra quién? Es la primera persona que nos presentimos o nos ofendemos. Contra Dios. Y este mandamiento prohíbe, no solamente todo pensamiento irreverente hacia Dios, sino también todo sentimiento e irreverencia. La murmuración, la queja, nace en un corazón amargado hacia Dios. Y esto lo prohíbe este mandamiento. Este mandamiento es profundamente espiritual. Y este mandamiento exige que nuestra actitud hacia Dios de temor reverente esté no solamente en el culto de adoración donde debe de estar de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque durante el culto de adoración es el momento en que más estamos conscientes de la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en el culto. Pero este mandamiento exige que no estemos conscientes solamente de la presencia de Dios en el culto, sino en la calle, en la casa, en todo momento debemos estar conscientes cuando estamos pensando, cuando estamos meditando, cualquier cosa que estemos haciendo, viendo una televisión, viendo un cine, escuchando una música, debemos estar conscientes en todo momento de que Dios ve lo que vemos, oye lo que vivimos, está en todo momento y nosotros debemos pensar, decir y actuar coherentemente con ese ser respetable, santo y terrible que nos está bien. Pensemos en los niños, niños por ejemplo, ustedes, niños, cuando el papá está delante de ustedes, ustedes están conscientes de la presencia del papá o la mamá y cómo se portan, normalmente se portan mejor, cuando está el papá ahí, pero cuando se va el papá, que dicen que cuando uno está ahí con los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces los niños deben vivir todo el tiempo conscientes como si el papá estuviera ahí presente junto a él o a la mamá, vinagrelo, exactamente igual, ordena ese mandamiento y de esa manera regular lo que pienso, lo que siento, lo que hago, lo que digo, cómo me expreso para poder honrar a Dios con lo que son. Esa es la espiritualidad del tercer mandamiento. Es un estado de alerta siempre consciente de la presencia de Dios. Es un sentimiento de temor reverente hacia Dios cuando su nombre sea pronunciado. Y eso prohíbe también que en el pensamiento así no se realicen hayan expresiones reverentes hacia el nombre de Dios o su santa persona. Muy bien, ya vemos el contenido del mandamiento, ya vemos la espiritualidad del mandamiento, ahora veamos el tercer lugar. La polaridad del mandamiento que para el caso nuestro, como el mandamiento empieza con un no, es decir, el mandamiento es negativo, ya no entendemos lo que prohíbe negativamente, pero debemos entender también lo que ordena positivamente, ayer lo vimos en la introducción, si lo negativo es no tomar el nombre de Dios en mano, ¿qué será lo positivo? ¿Ya lo olvidaron? Santificado sea tu nombre. Lucas capítulo 11 versículo 2 la oración del Padre nuestro en Lucas, el Señor Jesucristo nos enseñó ahora diciendo santificado sea tu nombre, eso es lo positivo, lo positivo es hablar de Dios con reverencia y respeto y ensalzar su nombre y exaltar su nombre y alabar su nombre y que se me llene la boca hablando de Dios, hay algunos hermanos que cuando están hablando de Dios parece que estuvieron hablando de presidente o de alguien que no es Dios, pero cuando usted habla de Dios se debe notar que usted está enamorado de Dios y usted ama a Dios y usted honra a Dios y usted respeta a Dios y usted está con unos amigos y los amigos empiezan a decir cosas feas, sucias, horribles y que inmediatamente me diga con ese serio porque usted tenga a Dios entonces el mandamiento de manera positiva me manda a santificar el nombre de Dios con mi boca con mi expresión corporal yo tengo que mostrar en todo momento que amo a Dios que Dios es lo máximo que Dios es exceso y cuando hablo de Él se me debe notar que lo amo se me debe notar que yo amo a Dios eso es santificar el nombre de Dios en un sentido positivo pero también hay otra parte positiva de este mandamiento que no está escrita ahí en el tercer mandamiento pero que hace parte de Él y es lo que dice en la Biblia en el tercer mandamiento dice dice a Jehová ese es el corazón de este mandamiento y a Él sólo servirás y esa palabra servir ahí significa adorar adorar y por su nombre miren lo mismo por su nombre ¿qué? jurarás por su nombre jurarás entonces la parte positiva del mandamiento es santificar el nombre de Dios cuando hablo pero la parte positiva del mandamiento también es que yo debo jurar en el nombre de Dios yo debo jurar en el nombre de Dios pastor pero el mismo Señor Jesucristo no dijo por allá en Mateo en el segundo monte que de ninguna manera debemos jurar no de ninguna manera debemos jurar como juraban los franceses pero no no está prohibiendo jurar cuando hay un asunto importante y una autoridad o un asunto familiar importante así lo exige los cristianos no solamente podemos no que debemos jurar en el nombre de Dios jurar en el nombre de Dios es una forma de adorar a Dios y es una forma de buscar la verdad y Dios nos ha dado eso la autoridad civil nosotros podemos ser convocados a un tribunal y puestos bajo juramento para decir la verdad o los pastores podemos tomar en la iglesia hacer un juicio eclesiástico los pastores cuando estamos examinando un caso de disciplina podemos poner a un hermano bajo juramento no vamos muy lejos no vamos a casos de disciplina los pastores vamos a las casas por ejemplo y nos reunimos con los hermanos y resulta que que el esposo está muy celoso porque ella se encontró con un novio de la infancia y ella le hizo caritas y ella le hizo caritas entonces él está y cree que ya su esposa no lo quiere pastores yo creo que ella se chateó con él por esto entonces pastor yo no confío en ella es más pastor yo creo que ella se besó con él hermano usted se besó con él no pastor no se besó con él hermano usted es capaz bajo gravedad de juramento jurar delante de Dios que usted no se besó con los muchachos sí pastor entonces yo yo y hablo números capítulo 5 donde hay una una práctica del antiguo testamento cuando la mujer era infiel que le daban a tomar un agua y ella si no si había dicho mentiras se 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 entonces usted cree que es la palabra y dice sí hermano sí pastor yo creo y si yo con usted la pongo a los abiertos y Dios decide castigarle por decir mentiras usted está dispuesta a jurar a pesar de que dio la muerte allí mismo sí pastor bueno sí o no usted llega a uno y ahora yo le digo señor si el sabores miente trae todos sus gustos y se castiga el ahora sí hermano la mano de la biblia una vez usted usted se ve con ese muchacho si hubo pero otro descanse el esposo descanse y yo también pero ese es el tercer mandamiento el tercer mandamiento manda a jurar se puede jurar en casos importantes no se va a jurar en cualquier cosa los niños oigan niños ustedes ven amiguitos o amiguitos que que están por ahí jurando con ustedes y se perdió una se perdió una cañica y entonces hay que coge una cañica y el amiguito dice yo lo fui lo juro ya hacen así niños eso es pecado eso es pecado porque están tomando el nombre de Dios eso es también el tercer mandamiento es tomar el nombre de Dios bajo juramento jurar falsamente es decir cuando uno jura y lo que está jurando es una mentira como decían ahora se llama percurio se llama percurio entonces ya vimos el contenido del tercer mandamiento vimos la espiritualidad del tercer mandamiento vimos la positividad del tercer mandamiento y ahora veamos la amplitud del tercer mandamiento la amplitud del tercer mandamiento la amplitud del tercer mandamiento entonces este mandamiento ahí en lo que está escrito la tabla de piedra dice solamente no tomar el nombre de Dios en vano pero como hemos dicho esta amplitud exige que nosotros busquemos con la ayuda de la escritura muchas otras cosas en las cuales este mandamiento tiene un principio regulador en cuáles cosas estas son las que yo voy a encontrar es probable que usted encuentre otras porque ve lo que dice la escritura amplio en gran manera es tu mandamiento yo voy a presentar las que yo encontré pero es posible que usted ahí mismo mientras yo hablo a usted se le ocurran otras apúntelas en un papelito y no las comparte en el tipo de preguntas y respuestas o también es posible que cuando usted se vaya de aquí y vuelva a meditar sobre ese tercer mandamiento o viva alguna experiencia usted va a entender y va a decir ah esto es una violación del tercer mandamiento es decir que descubramos poco a poco cada vez más mientras somos más avisados en la fe más dotos en la palabra nuevas formas como el mandamiento se hace amplio voy a presentar entonces las que yo encontré que son las siguientes primero el mandamiento en la charla común segundo el mandamiento en el juramento tercero el mandamiento en la adoración pública cuarto el mandamiento en la adoración familiar quinto el mandamiento en la adoración en la adoración privada creo que esos fueron los que encontré veamos a verlos uno por uno en la vida diaria en la vida diaria entonces veamos este mandamiento como regula la charla común la charla común entonces no es solamente no tomar el nombre de Dios en mano en la charla común sino que consiste en no hacer una referencia irrespetuosa a ninguna parte del ser y las obras de Dios o sea incluye mucho más que el nombre de Dios o el ser de Dios sino también las obras de Dios no debemos hablar irreverentemente en la charla común de ninguna cosa que se relacione con Dios y no debemos hacerlo sin ningún propósito no debemos hacerlo sin ningún propósito por ejemplo en la charla común se pronuncia el nombre de Dios sin ningún propósito cuando convertimos el nombre de Dios en un saludo si convertimos el nombre de Dios en un saludo estamos tomando el nombre de Dios en mano en la charla común como nos saludamos casi siempre los cristianos evangelicos que Dios te bendiga la pregunta es cuando yo saludo a un hermano Dios te bendiga estoy pensando que Dios es Dios el altísimo el terrible no porque la expresión Dios te bendiga en mi mente en mi corazón se vuelve equivalente a ola si no y ahí estoy entonces tomando el nombre de Dios cuando sucede algo algo inesperado algo que asusta y yo hago una exclamación algunas personas usan como exclamación cosas muy particulares por ejemplo ay mi madre dicen algunos ay mi madre eso es una exclamación así de serio ay mi madre eso es una exclamación pero cuando en esa exclamación yo uso el nombre de Dios lo estoy tomando en mano porque no lo estoy haciendo con el peso el respeto y la reverencia ¿saben cuál es el lugar donde más se profana el nombre de Dios? en el cine en el cine es el lugar donde más se profana el nombre de Dios porque los lindos se les cae una cuchara y dicen oh my god si ven si ven entonces en el cine si un britán fuera grabado al futuro y viera una película de cine salvió horrorizado por todas las veces en que se profana el nombre de Dios en una película cuando usas el nombre de Dios como una exclamación estás profanando el nombre de Dios y la charla común también cuando usas con diminutivos con diminutivos algunos hermanos cuando recién los conozco vamos a mi carro y entonces me dicen no es que mi Diosito es muy bueno y yo te hago salida y espero a que termine y cuando termina amorosa y caliosamente le digo hermano querido tú no debes usar un diminutivo para referirte a Dios otros son los atrevidos y usan frases chavacanas como chuchito o el sarco hay un sacerdote católico romano que tiene creo que un libro o un programa de televisión que se llama el man está vivo el man está vivo eso es mi respeto al nombre del Señor y no debemos hacerlo juntos pero como en ese momento también incluye al hablar de la Biblia al hablar del Señor Jesús al hablar del Espíritu Santo al hacer chistes al hacer chistes no debemos hacer chistes con el nombre de Dios entonces en la charla ¿cómo podemos violar el nombre de Dios? porque hacemos cosas inapropiadas con el nombre de Dios no debemos usarnos entonces de esa manera el nombre de Dios entonces debemos también tener cuidado como el mandamiento implica todo lo que es Dios y hay que tener cuidado en la charla común al hablar de Dios hablar correctamente hablar correctamente hay algunos hermanos que insisten como decía el pastor a los dos anoches que Dios es amor solamente cuando yo estoy hablando con otra persona y le estoy diciendo que Dios es amor que Dios es amor y no tengo en cuenta que Dios es ira que Dios es justicia que Dios es castigo sino que yo me obstino en que Dios es amor que Dios es amor estoy tomando el nombre de Dios porque estoy presentando a Dios como el Moisés entonces estoy tomando su nombre como les digo a medida que lo van avanzando en la charla común ustedes van a encontrar muchas y otras violaciones del nombre de Dios pero vamos ahora en el juramento ¿cómo se viola el nombre de Dios en el juramento? ya lo decimos violar en falso violar pero jurar en falso jurar en falso eso es violar tomar el nombre de Dios en mano pero también tome el nombre de Dios en mano cuando prometo ojo y no cumplo lo que hago niños si su papá le dice mi amor te voy a dar una bicicleta lo dejo con los niños si su mamá le dice mi amor te voy a dar una bicicleta entonces usted le dice mamá que tú si seas así tú no seas amor una vez nos comprometemos hacer algo lo debemos hacer pero lo contrario que estamos haciendo tomando el nombre de Dios en mano si yo prometo o digo que debo hacer algo lo que voy a hacer lo debo hacer por eso cuando vamos a comprometernos cuando vamos a comprometernos con algo debemos pensar antes de hablar debemos pensar antes de hablar para que no terminemos tomando el nombre de Dios en mano pero una de las formas como más tomamos el nombre de Dios en mano los cristianos es el punto público de adoración el domingo en la vida del Señor el nombre de este mandamiento exige que la adoración pública a Dios no sea en mano es decir exige la adoración verdadera al Dios verdadero y la adoración verdadera al Dios verdadero como se hace en espíritu y verdad entonces cuando usted viene en culto y no viene bien preparado y no ora en espíritu y verdad concentrado con todo su corazón está tomando el nombre de Dios su mano o cuando usted está cantando y canta los hijos como cuando están cantando a un nago y ahí se queda está tomando el nombre de Dios para adorar públicamente a Dios debe hacerlo con todo su ser con todas sus fuerzas orando y cantando con toda concentración con todo el esfuerzo que su ser le permite honrando y teniendo esos sentimientos de admiración y respeto hacia el Señor lo mismo cuando cantamos la oración con los cantos de igual manera en la Santa Cena hay que tener mucho cuidado porque en la Santa Cena podemos tomar el nombre de Dios en mano cuando no reverenciamos adecuadamente los símbolos cuando no reverenciamos adecuadamente ese momento apoteósico de la adoración que es en la Santa Cena mucho más tomamos el nombre de Dios en mano cuando somos irreverentes durante el culto por ejemplo los jóvenes los jóvenes llegan a la iglesia que no son creyentes obviamente caídos por su papá y tú porque estás aquí a mi papá me traje y son así bravos y serios todo el culto mientras el rezo adora a Dios ese joven está tomando el nombre de Dios en mano cuando violamos el orden del culto cuando comienzan a recogerse las ofrendas y uno comienza a muchichar con el otro y todo el mundo se descarga estamos tomando la otra materia de Dios en mano porque en el culto debe haber ese orden y esa reverencia ante la presencia de Dios todo el tiempo del culto la presencia viva y especial de Dios está con nosotros todo el tiempo del culto por qué razón debemos tener esa actitud de reverencia no significa que el culto debe ser como un subredal y nosotros vamos a estar ahí con miedo de que Dios está ahí con nosotros ¿no? porque nosotros tenemos miedo de Dios tenemos temor de Dios pero no miedo en el culto hay alegría hay gozo pero debe haber siempre durante todo el culto ese orden y esa reverencia debemos procurar entonces no distraernos durante el culto cuando nos distraemos en medio de una oración cuando nos distraemos en medio de una canción cuando nos distraemos en medio de un sermón estamos tomando el nombre de Dios en mano los que se rehusan a apagar el celular exceptuando que tengan una urgencia que les exhibe en el supermercado porque están esperando a la mano por tarde pero si usted se resiste a apagar el celular y no se aguanta las ganas de mirar el mensaje de texto durante el culto está tomando el nombre de Dios en mano el vestido con que viene al servicio de adoración refleja el tipo de Dios que usted adora la forma como usted viene vestida al culto refleja lo que usted piensa de Dios las mujeres los padres que lo vienen adecuadamente vestidos al culto están tomando el nombre de Dios en mano los que llegan tarde a un serpuesto o sea fuerza mayor si el niño se vomitó antes de salir y la mamá se tuvo que volver para cambiarlo pues no es la mamá llegar tarde pero es una cosa potencial pero si usted llega tarde porque se quedó lo pido o no se levantó adecuadamente se está tomando el nombre de Dios en mano todas estas cosas son faltas al tercer mandamiento en la adoración pública si nos quedamos dormidos en el culto oigan bien esta mañana he visto algunos aquí que se están quedando dormidos pero yo me he enojado con ustedes normalmente no pero yo me he enojado porque sé que estamos en otro lugar en el cama y eso es duro entonces tengo compasión pero cuando yo estoy diciendo que ustedes están dormidos sepan que yo me enojo mucho y eso me distrae mucho y a cualquier predicador durante la predicación de la palabra de Dios usted debe hacer un esfuerzo por no perder la atención se tiene que estar atento oigan eso los niños los niños tienen que hacer un esfuerzo por quedarse quietos y estar atentos a la predicación el pastor sube en cuenta una anécdota de un gitano un hermano llamado Samuel Rudefo a cuyo culto donde él predicaba asistió al peinio de Inglaterra entonces el hermano Rudefo estaba predicando y el rey se emocionó mucho con algo que Rudefo dijo y empezó a hablar con uno de sus ministros que estaba sentado al lado de él entonces Rudefo siguió predicando y lo vio y el rey siguió hablando y el rey siguió hablando y el rey siguió hablando entonces Rudefo se paró suspendió la predicación vamos que el rey está sentado aquí salió se le paró al jefe a Rudefo y le dijo cuando el rey ruge todos los animales de la serpa se caen cuando la palabra de Dios está siendo predicada a uno de los de Inglaterra tiene que colgar con los suelos eso es eso es lo que debe haber durante la predicación ese temor de Dios esa referencia a Dios durante la predicación de su rey está bien si usted tiene años sufre de naturaleza en la naturaleza en el ajero no se queda dormido no hay problema cierto pero si usted es una persona vigorosa joven sencillamente usted debe hacer todo el esfuerzo por estar despierto y atento durante el punto de adoración pero en el punto de adoración los que escuchan no son los únicos que toman el nombre de Dios humano lo más probablemente los que escuchan son los que toman el nombre de Dios humano los pastores y los que dirigimos saben como tomamos el nombre de Dios humano cuando se nos convierte en una boletilla algar hay algunos hermanos que los ponemos a dirigir y empiezan Señor te da boca gracias al Señor porque este es el Señor y Dios está con nosotros Señor y nos traes que aquí Señor y te da la palabra Señor y Señor y Señor y Señor eso es el nombre de Dios humano eso es el nombre de Dios repetir el nombre de Dios humano como una boletilla pero también violamos el tercer mandamiento cuando venimos a adorar el pecado cuando usted está en pecado y no se ha querido arrepentir y viene al punto y canta con todo el corazón y oda con todo el corazón y escucha con toda atención y no se duerme por estar en pecado toda su adoración fue el que no si no se arrepiente su adoración es o si vino al culto raro con su esposa y no se reconcilió con ella y cantó con todo el corazón y va a ver con usted y usted canta y usted adora y va a ver y el hermano no se sentó con ella sino que la guardia por allá y se sentó por allá toda su adoración es tomar el nombre de Dios en paz muy bien ve como el mandamiento es amplio el mandamiento es amplio y así deben hacer ustedes con todos los demás ayer el pastor fue muy breve pero ustedes deben aplicar los tres principios espiritualidad pluralidad y amplitud a cada mandamiento pero también tomamos el nombre de Dios en paz en la adoración familiar cuando el sacerdote de la casa o sea el hombre está leyendo la palabra de Dios y explicándola los niños tienen que guardar con postura y de esa manera ellos están siendo entrenados para mostrar para comportarse bien para el culto público en la iglesia pero también tomamos el nombre de Dios en paz en la adoración privada cuando yo empiezo a hablar y de pronto me distraigo entonces la señora comienza a hablar y empieza a pensar en el montón y más tarde me va a hablar está tomando el nombre de Dios en paz cuando se empieza a orar y se distrae o cuando su oración es rutinaria todos los días lo bien y repite lo bien y una oración rutinaria hace vanas repeticiones o repite el nombre de Dios en paz en la oración privada también se puede tomar el nombre de Dios en paz pero también se puede tomar el nombre de Dios en paz en la vida diaria en la vida diaria en cosas que hago por ejemplo no se debe poner a un negocio el nombre de Dios mucho menos un perro como va por la calle penunquería canina el chadal eso es tomar el nombre de Dios en paz ¿cierto? penunquería canina el chadal eso es tomar el nombre de Dios en paz en la vida diaria en las cosas en la vida diaria no se puede salir el nombre de Dios como si fuera el nombre de cualquiera o al perro no vale poner el perro en la ron ¿cierto? o a la ron no vale poner el perro a la ron eso es tomar el nombre de Dios en paz pero en la vida diaria también tomamos el nombre de Dios en paz cuando nuestra profesión de fe no es coherente con lo que hacemos si nosotros decimos que somos cristianos hijos de Dios pero nos portamos como hijos del diablo ¿qué va a suceder con las personas que no creen? que van a ellos a blasfemar el nombre de Dios y la blasfemia que ellos comenten es culpa a mí ¿qué van a ellos de mi alma? es tercero Romano 2.24 dice Pablo los judíos que por causa de ellos el nombre de Dios es blasfemado entre los judíos ya vemos entonces nuestros cuatro puntos el contenido del desarmandamiento la espiritualidad la positividad y la amplitud del desarmandamiento ahora vamos a ver algo muy importante y es el papel que juega nuestro Señor Jesucristo en la obediencia al tercer mandamiento Cristo en la obediencia al tercer mandamiento lo que vamos a ver es cómo sin ser cristianos nosotros no podemos obedecer el tercer mandamiento sin tener a Cristo en nuestro corazón sin estar poderosamente unidos a Él y dependiendo de todos los días jamás podemos obedecer el tercer mandamiento ¿por qué? primero porque Cristo nos trajo el verdadero conocimiento de Dios para obedecer el tercer mandamiento hay que conocer verdaderamente a Dios para poder honrarlo como en Él como Él es y sólo Cristo fue quien nos trajo el verdadero conocimiento de su nombre el verdadero conocimiento de su nombre es Cristo Cristo es la imagen visible del Dios invisible el que me ha visto a mí ha visto al Padre en Cristo vemos a Dios y sólo con Él podemos obedecer el tercer mandamiento en segundo lugar Cristo nos enseñó a vivir Corán de O Cristo nos enseñó a vivir Corán de O Él nos enseñó a vivir en la presencia de Dios para que temamos nombre para que lo amemos como Padre y lo tratemos con familiaridad diciéndole Abba pero al tiempo para que temamos su nombre eso es la mente que nos viene de Cristo Cristo solamente nos enseñó a santificar su nombre la única manera de santificar su nombre es porque sólo Cristo te da la fuerza la convicción y la guía para que tú puedas santificar el nombre de Dios y sólo Cristo hizo que le diéramos la adoración correcta en espíritu y en verdad no veo la obra que me tengo que predicar Juan capítulo 4 el pasaje de la samaritana es algo maravilloso sólo Cristo nos enseñó a adorar en forma correcta en espíritu y en verdad por tanto la obediencia del tercer mandamiento en la vida de la iglesia y en la vida personal sólo puede ser por medio del Señor Jesús pudieron ver el papel tan importante que fue a Él en la ley Él es el autor de la ley Él es el que usa la ley para salvarnos y Él es el que después nos da gracia por medio de su ley y por medio de Él para que obedezcamos esa ley que Él nos dio por eso todo viene de Él es por Él y para Él terminamos con unas nuevas aplicaciones ya me pasé el tiempo pero ni modo aplicaciones la primera aplicación es exhortarnos a nosotros mismos con lo que ya he aprendido hoy ¿cuántas horas del día estás orando ¿cuántas horas del día estás orando ¿cuántas horas del día estás en la presencia de Dios? ¿no es verdad que nosotros muchas veces nos olvidamos totalmente de Dios? bueno este mandamiento nos dice que si nosotros dejamos de estar en la presencia de Dios estamos violando el tercer mandamiento y por tal razón todos aquí tenemos que pedir perdón porque nosotros nos olvidamos a ratos que Dios existe ¿cuántas veces tomas el nombre de Dios vanamente en la charla cotidiana? ¿cuántos aquí están haciendo chistes de Dios? bórranlo del repertorio de la vida si tienes algún chiste con Dios bórranlo del repertorio ¿cuántos de aquí hacemos chistes con el nombre de Dios? ¿cuántas veces hemos violado el nombre de Dios en el culto de la oración para los que se quedan dormidos? van a salir de aquí hoy a repetidos y díganle que cuando usted se queda dormido dirá que está en la boca en un podazo así en este diálogo dormido que no quiero violar el tercer mandamiento de la ley de Dios y lo más importante ¿cuántas veces con sus malas acciones has hecho que los que no conocen a Dios las sean en el nombre de Dios? eso es lo que es algo externo que van a cobrar a quienes tú las sean porque por tu conducta te sombraste que no tenemos por tanto amados todos los que estamos aquí que ya somos cristianos al ver el contenido real del tercer mandamiento que es lo que nuestro ser clama que es lo que ahora nuestro ser necesita a Cristo porque sólo Él nos puede hacer obedecer correctamente este mandamiento ¿cuántos de ustedes quieren a Cristo? ¡Añegan de Él! es importante dame más de ti para que Dios te obedezca pero no sólo el tercero sino el cuarto el quinto todos porque el de Jesús el de Jesús entonces al estudiar correctamente la ley de Dios Cristo es glorificado Cristo es exaltado pero Cristo es más amado y más deseado y más necesitado el arrepentimiento que nos produce el conocer el tercer mandamiento nos lleva a Cristo necesitamos más de Él porque hemos hecho todas estas cosas hemos cometido todas estas faltas pero arrepentidos venimos a Él y ahora delante de su presencia decimos Señor yo necesito de ti necesitas de Cristo para que te dé una mayor gracia para no tomar su nombre en pan empezando por descubrir las cosas en las que aún toma su nombre en pan y pedir mayor gracia en la vigilancia que se requiere para la obediencia del tercer mandamiento de la ley de Dios los creyentes todavía necesitamos ir a Cristo mucho más y si esos son los creyentes ¿quién creemos? los no creyentes si hay una persona que no es creyente amigo usted viola el mandamiento tercero todos los días porque usted no se levanta en la presencia de Dios cuando yo no conocía al Señor y me levantaba y no me echaba la decisión mi mamá me decía ahora mío se levantó como un burro bueno los burros se le echan la decisión ustedes la tienen que echar a decir mi mamá si usted amigo que está aquí se levanta y no tiene en cuenta Dios ya desde que se levantó está violando el tercer mandamiento y si usted solamente tiene en cuenta Dios cuando le sucediera algo malo usted ha sido un violador del tercer mandamiento todo el tiempo hasta ese momento no te ha quedado el problema que usted sabe usted ha violado el tercer mandamiento de la ley de Dios muchas veces al día todos los días de su vida y si no se arrepiente y viene Cristo toda la justicia de Dios va a venir sobre usted y por ese solo mandamiento del tercero usted me decide eternamente el castigo del infierno que debemos por el cuarto el quinto el sexto el sexto y usted va a terminar con esta moración por eso hoy es el día de salvación para usted cuando usted se arrepiente de sus pecados los niños los niños también son violadorcitos del tercer mandamiento y ellos se siglan de el tercer mandamiento y de la iglesia y mucho más cuando abrimos ahora el quinto mandamiento más tarde ahí si van a quedar mal parados ustedes los niños todos estos mandamientos nos llevan a la conciencia de que somos pecadores que merecemos el castigo de Dios que debemos pedir a Cristo que Dios que Dios que Dios que Dios vamos poniendo nuestros pies que ha terminado y no así y ahora sí me disculpan me pasé seis minutos espero que no los cobro todavía no tengo más influencias padre gracias te damos la exposición de tu palabra ella ha sido esta mañana clara delante de nuestros ojos y ha sido una palabra muy fresca es una palabra fresca que el pueblo el pueblo de Dios necesita el pueblo de Dios necesita conocer tu ley para amarla conocer tu ley para llegar a la maldez conocer tu ley para necesitar a Cristo para amarlo más y desearlo más para clamar más en oración con llanto y lágrimas Señor Jesús dame más de ti porque yo te quiero ser siempre gracias padre por esta mañana hermosa haz ahora Espíritu Santo que lo que hemos aprendido nos perfeccione nos madure y nos amplíe en el nombre del Señor Jesucristo podemos sentarnos tenemos un tiempo para preguntas y respuestas entonces si quieren usen este micrófono le vamos en su mano y si no se las perdió a la próxima vista el pastor Pucho que él responde o los pastores Pablo y Gabriel ya se conocían con la integridad pastores de iglesia o de esta reformada de Cali perdón antes hay unas preguntas pero hay unas preguntas son sencillas de ayer de ayer para que no dijimos eso como en el aire por eso no tiene nada con la de hoy pero tiene que ver mucho con la de hoy a la secretaria gracias secretaria si uno tiene mascotas y las protege demasiado y le duele lo que les pasa es idolatría tienen que tener cuidado porque las mascotas se convierten a veces idolatría tienen que tener cuidado con eso las mascotas miren un hombre puede idolatrar cualquier cosa un equipo de fútbol un jugador de fútbol una mascota la moto mucho cuidado con la moto hay hermanos que quieren la moto más que la esposa mucho cuidado cualquier cosa cualquier cosa puede ser oiga para allá se están riendo porque están enfermos cuando se viene cuando se tiene una colección de algo una colección o sea un juego y se espera por tenerla en últimas condiciones que es idolatría sí hay que tener cuidado no que se pueda no que no se puedan hacer colecciones se pueden hacer colecciones pero tienen que tener mucho cuidado entre la línea de gustar y la idolatría hay algo que me gusta hay algo que amo hay algo que me complace y la idolatría hay una pequeña línea entonces algunos hermanos que tienen la colección o la moto van caminando por el gordito de la línea y de pronto se pasa la idolatría y deben de volver sin algo que te dé es una línea y usted tiene que caminar lejos de esa línea está bien que le guste que haga una colección de mariposas de lo que usted quiera pero deben tener cuidado de caminar lejos de la línea si usted está muy cerquita de la línea la va a cruzar con facilidad y va a caer en el mercado de la línea teniendo en cuenta que voy a leer la verdad de la historia teniendo en cuenta que los católicos romanos hacen una correcta interpretación de muchos temas en la Biblia pero también teniendo en cuenta que son idolatras y por eso violan rotundamente el primer matamiento de la ley de la vida de Dios ¿podemos afirmar que tanto los católicos como nosotros hablamos al mismo Dios? bueno eso depende si la persona católica o romana ha nacido de nuevo o no si la persona católica o romana ha nacido de nuevo ella y yo hablamos al mismo Dios y es muy difícil que una persona que sea católica o romana que ha nacido de nuevo ha nacido de nuevo yo tuve el caso de mi mamá ella fue católica o romana en los dos mil pero ella nunca hablaba de Dios entonces hay que mirar el caso de cada persona cada persona si ha nacido de nuevo dentro de la iglesia católica o romana está todavía aquí allí hay muchos errores como dice la persona que hace la pregunta pero también hay muchas verdades entonces es dependería de la persona hay que mirar a la persona si la persona no ha nacido de nuevo cualquier persona que adore un ídolo es tan idólatra como un católico romano o sea que ahí no hay mucho que diferenciar entre uno y otro sino la pregunta es ¿ha nacido de nuevo? ¿cuándo? si ha nacido de nuevo puede ser idólatra pero normalmente que ha nacido de nuevo sea alguien la del ídolo cuando me decían en la anterior iglesia es decir un hermano que estuvo en la iglesia cuando me decían en la anterior iglesia que me imaginara al padre o a Cristo o a la cruz y que fuera a ella o a él en adoración o en arrepentimiento estoy violando el primero y el segundo mandamiento si a uno le dicen que se imagina al padre está haciéndole perder el tiempo porque Dios es inimaginable si usted adora al verdadero Dios usted nunca se lo va a poder imaginar porque él no tiene forma ninguna usted no sabe que es Dios a ver ¿cuál de ustedes me puede decir a mí que es Dios? dígame que es Dios si no saben que es mucho menos se lo van a poder imaginar entonces si me dicen que me lo imagine yo no me lo puedo imaginar entonces si a usted le dicen que se lo imagine y usted se imagina un éxito con barba con Santa Claus ahí se está está haciendo mal porque usted no puede tener imágenes ni tales de Dios que sean falsas cuando yo voy a pensar en Dios ¿en qué debo correr mi mente? en sus atributos ¿por qué los atributos de él son la revelación de su esencia? su esencia es totalmente desconocida y será totalmente desconocida para nosotros aparte de Cristo entonces lo que tenemos que pensar para poder enfrentarnos con su esencia es en sus atributos en su grandeza su poder su santidad su bondad entonces cuando yo estoy dorando no tengo que hacer una imagen de Dios ni de Cristo sino pensar en sus atributos y adorarlo con mi único pensamiento pero sin necesidad de crear también una imagen entonces la respuesta para la hermana es si te estás imaginando a Dios como mi único compadre si está en la hermana o a Cristo nosotros sabemos que Cristo es humano pero ¿quién sabe la apariencia humana de Cristo? ¿quién la conoce? nadie la conoce la cruz tener una imagen de la cruz en la mente yo creo que eso no está mal la cruz es algo que es más tangible y nosotros podemos imaginar yo creo que ahí no está mal pero si tratas de imaginar la paz de Dios o la paz de Cristo te estás tratando te estás tratando el primer segundo no son los pastores que se iban a aportar algo a la cruz muy bien entonces ahora sin preguntas sobre ese malamiento ¿cuál más es que tal? una aporte ahí para esa porque ya habla ahí la persona habla acerca también del arrepentimiento entonces esa es la parte de la cruz la palabra decimos que hemos mirado la cruz para poder para en la parte sí pero la palabra que habla de mirar la cruz no se debe imaginarse a una cruz sino a comprender la obra perfecta de Cristo la cruz es el sí poder de la obra perfecta de Cristo cuando Pablo dice lejos estés del libro de Ana sino en la cruz eso significa que Pablo a toda la obra con una cruz colgada la cruz es la obra perfecta de Cristo entonces ¿de qué se lo lleva Pablo? de que la cruz era perfecta de que la obra de Cristo era perfecta no es tanto el símbolo sino lo que ella representa la mamá y la señora marido más sobre todo nosotros todos creemos de iglesias en una formación doctrinal tenemos con errores a la reforma y Dios a través de su palabra hace una transformación en nosotros hay algo que uno nota generalmente es en la oración pública y no se da cuenta uno trata de yo trato de ponerme comunión digamos con la persona que está presidiendo la oración pero hay muchos hermanos que aún siguen con sus cuchicheros con una mutación ¿hasta qué punto es tomar el nombre de Dios? bueno porque no es caso la persona que está presidiendo la oración gracias hermano que un buen aporte bueno mire tenemos la costumbre en el pueblo carismático y a los hermanos carismáticos les han enseñado que ellos pueden orar en pos alta mientras el que preside está orando y bueno aquí hay algunas personas que no son creyentes lo que voy a decir es un poco feo pero es verdad eso es un poco carismático eso parece un carismático ¿cierto? todas las gallinas caían todo al mismo tiempo eso no es lo que se me ha dicho la palabra de Dios enseña que hay un hermano que preside y los demás deben estar como decían o conectados con el hermano que preside lo único que nosotros debemos modular en pos baja o en pos alta si queremos hacer es un amén un amén lo demás debe ser todo mentalmente y en la misma dirección del que preside porque si el que preside está diciendo oh padre venimos a ofrecerte este grupo de adoración usted en su mente señor te quedo por la salud de mi mamá ¿en qué estamos? ahora el señor puede escuchar todos los dos a la vez pero vamos a poner que es una adoración pública la adoración pública ¿qué característica tiene? que todos estamos en un solo sentir un solo corazón un solo espíritu entonces lo que no dice es cierto como dice el hermano va a presidir y nosotros vamos a ver un amor muy humano no debemos estar en silencio o si queremos musicar algo que sea en forma baja que nadie oiga y en conexión con lo que está diciendo Pablo dice en 1 Corintios 14 ahora no recuerdo exactamente el texto dice que si oramos con el espíritu solamente ¿cómo genera bien el que ocupa la posición de silencio entonces en un punto de adoración hay dos personas uno el que preside y dos el que ocupa la posición de silencio si la palabra dice que debemos ocupar la posición de silencio es porque lo que más realmente lo que vamos a hacer es estar oyendo no hablando no comunicando el que comunica es el que ora el que preside los demás debemos estar calladitos orando y acompañando la oración en el mismo sentido y si hay algo que nos impacta podemos decir amén duro o altito sin ningún problema ¿listo? ¿lo o bien? gracias hermano hermano es un aporte porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que en todos los dioses todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en los abiertos es tan grande la misma grandeza del mismo Dios que permite la inferioridad de los dioses para la perdición de muchos es que es un momento no puedo dar a masticarlo y es cual el enrolamento sí parece que si me permite la inferioridad es que hablar de la inferioridad de los dioses déjame masticarlo amén hay más hermano 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 todo ahora diciendo el Señor me reveló el Señor me ha dado un sueño Dios me dijo que me diga esto Dios me lo mostró ¿qué puedo decir de esos evangélicos? están profanando el nombre de Dios ¿por qué? porque Dios no le dijo eso a Dios ahora si usted lo dice con cuidado si usted dice de esta manera por ejemplo el Señor me enseñó a través de sus palabras pero si yo digo que el Señor me dijo un sueño como sucede con frecuencia hay hermanos que dicen el Señor me mencionó que la esposa que tiene para ti es una así voy a esperar que lo diga aquí en todos ¿cierto? eso es violar el nombre de Dios vamos a tomar el nombre de Dios porque Dios hoy en día no está mostrándose a lo que a través de revelaciones privadas a través de sueños visiones o profecías eso es tomar el nombre de Dios yo ya no me he dado algo más diría que es algo mal diría que es como una especie de blasfemia ¿por qué? porque cuando dice así dice el Señor eso se me ha gustado demasiado eso entonces no esas no son formas correctas de lo que va a decir hermano si me ha gustado si me ha gustado tomar el nombre de Dios en un rango en cuanto a las peticiones por ejemplo cuando nosotros estamos o yo estoy hablando privadamente por ejemplo en oraciones primero la glorificación a Dios luego eh orar por mis pecados perdón luego darle gracias a Dios después orar por los hermanos después por mi familia después por los incongresos y ya no esto es una petición ¿cuándo? no porque lo que él tiene ya es un bosquejo o sea sus oraciones son bosquejadas sin impacto o dar siempre sobre el mismo bosquejo corre el peligro de que se vuelva ordinario y como usted ya sabe ya se lo mismo todos los días en algún momento sus oraciones se pueden desconectar y usted puede terminar orar con el video automático entonces debe de continuar tener alguna variación y luego de un consejo ¿cómo lo hace? normalmente eso le pasa a uno cuando uno moda antes de leer la palabra de Dios normalmente lo que debe hacer es invertirlo lea y estudie primero la palabra de Dios y la palabra de Dios va a hacer que sea su oración y va a hacer que ella sea diferente todo lo que ¿sí me está entendiendo? otra pregunta que me había por ahí bueno ahorita mencionabas que en la oración no podemos llegar con pecados porque ya también estamos llorando tercero la palabra pecados no arrecutivos que no quedas arrecutivos listo pero inclusive en la misma oración en el culto a veces también nos distraemos entonces ahí también estamos pecando ¿a qué tipo de pecados específicamente se refieren? ¿por qué es que siempre estamos pecando? pues siempre hay pecados inclusive que ni siquiera lo reconocemos como pecados porque no nos alcanzamos a perder pero los dos pecados nos referimos a los pecados en los cuales la persona sabe que está pecando y no se quiere repetir hombre es amante no es que es mi verdadera mujer mi ciclo con mi esposa ya terminó y yo creo que este es mi nuevo ciclo entonces usted va al punto insistiendo en el nuevo ciclo sin arrepentirse todas las colaboraciones van esa es la clase de pecados a los pecados en los cuales usted está obstinado no quiere repetirse no quiere cambiar si usted va a adorar su adoración se va a adorar ahora en cuanto a los pecados que se cometen en el culto esa es la razón por la cual todo culto de la adoración de la iglesia límica debe ser ofrecido en el nombre de Jesucristo y lo que comenzamos casi siempre en el culto de la adoración es con una adoración de conclusión y de refletimiento ¿por qué? porque estamos en los que vinimos a adorar pero también vinimos a pecar mientras estamos adorando estamos pecando y por eso todas nuestras oraciones canciones todo es perfumado y santificado por el mediador de los juicios porque en el culto estamos todo el tiempo pecando esa es la la respuesta hay más aunque la ni más la debe perder usted decía que colocarle el nombre uno de los nombres de Dios a cualquier negocio es para caracterizar el mandamiento las iglesias o las comunidades cristianas que colocan nombres que tienen que ver con uno de los nombres de Dios entonces está faltando a ver el señor Daniel yo creo no he pensado mucho la pregunta también te diría de nomás pero así creo que no porque la iglesia es una institución de Dios y con tanto ella puede botar su nombre el pastor el sangre además no han hecho bueno el profesor te dio en la mañana preguntita fácil ah pero el presidente mismo le puso a la zapatería el nombre del señor sí o no se lo va a cambiar las personas que hablan todavía con progerías que hablan vulgaridades en la iglesia están tomándome bueno no cabe dentro de ese mandamiento el mandamiento que regula a plenitud toda la lengua es el noveno no cabe ese mandamiento se refiere solamente a las cosas agradas a las cosas agradas pero en el noveno cuando vean la amplitud del noveno es posible que el expositor del noveno no presente las cosas por estos principios que yo les he enseñado pero ustedes háganlo háganlo como un ejercicio y busquen por ejemplo en el noveno como el noveno regula todas las las palabras la letra no solamente la mentira sino todas las bodisucidades que existen hay una pregunta por aquí me voy a dejar el mano y ¿sabes que hay puntos que les cuesta 30 minutos chicas les déjame y se apunten las políticas se las van a mandar al secretario privado para que denle las bueno es que si yo hago una promesa o una persona hace una promesa pero obviamente si yo no la compro estoy faltando de hecho a mi ni no a condiciones que cabo a mi entonces si yo te hago una promesa a ti no te la pico de estar claro que yo estoy haciendo malo porque antes estoy permitiendo pero ¿qué tiene que ver eso en ese momento con el mandamiento? o sea si no estoy usando la promesa de Dios y estoy usando el nombre de Dios es una extensión yo puedo jurar darle algo a alguien pero cuando Cristo a través de su apóstol explica todo el mandamiento a pesar de que las promesas y juramentos refrentan la garantía por el nombre de Dios cualquier clase de promesa por ser nosotros de Dios queremos cumplirla tal cual hemos hecho la palabra de Dios que tú si sea así tú no se va muy bien terminamos bueno hermanos los dejo bueno hermanos los dejo para la iglesia este mando roquín para que lo vaya bien el pastor para el día bueno bueno 10 y 45 nos vemos aquí para el culto y a vos de dos anuncios uno me dijo que no se tenía que hablar por la noche pues leí la ventana después de las 9 de la noche y con la adiós